Yo soy Andrés Travi, redactor, o sea, escribo acá en DDB, que es la agencia que lleva a Volkswagen. Pues nada, hicimos el pod de pagote. Bueno, yo resulta que, o sea, pensando, le das vueltas, le das mil vueltas, surgió una historia de, al final siempre juegas un poco a la confusión con el coche y otro objeto. Bueno, al final era la historia de un chico que ligaba, digamos, que ligaba porque tocaba un instrumento. Y claro, al final siempre son los guitarristas, o son los, ¿no? Siempre el mundo del rock como que se llevaba el mérito. Y bueno, las historias en general de golf tienen que tener un punto más original, más que sorprenda. Y bueno, yo hace tiempo había, yo soy como aficionado a la música, y había tocado con un fagotista cuando vivía en Madrid. Y bueno, así conocí el fagot, ¿no? Que me pareció un instrumento espectacular. Porque la verdad, recuerdo el día que dormó, y sopló, y dije, ya, ¿cómo suena esto? Que es brutal. Y, joder, es precioso además el instrumento. Y era un instrumento potente, grande, con un sonido característico. Y, joder, y salió, salió fagot. Y la verdad, estaba bien porque, porque al principio, bueno, pues, empieza la peli con el... Tocar el fagot mola. Te hace diferente. ¿No? Este, te hace diferente. Y al final eran todas cosas que, es verdad, ¿no? Me imagino que un fagotista es, 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 es... Nadie sabe lo que es un fagot. Y probablemente cuando tú dices, no, me toco el fagot, automáticamente la segunda, lo que tienes que decir es, el fagot es como un, imagínate, un, suena como un saxofón, es una flauta grande, pero no es una flauta, bueno, es viento de madera. Eh, te suena, ¿no? Es que, claro, automáticamente, me imagino, tenéis que describir el instrumento a la que, bueno, y a raíz de ahí salió la, la historia del chico que tocaba el fagot, tenía el, tenía un polo y, bueno, el equivoco este de jugar un poco con, ¿por qué liga? ¿por el coche o por el fagot? Hubo dudas, ¿no? Porque, claro, la que sale el fagot en el caso de que salga montado y el boe también, ¿no? El boe era, eso, bueno, al final era, era chulo, ¿no? La chica cuando mira el otro coche, claro, que otro, ve otro polo, y él, hostia, que va a sacar este del martero, es de un fagot, obviamente, ¿no? Se tira un polo tiene un fagot, y si no, el otro, es de un boe, y se queda como, hostia, a ver que acá esto se está, se está poniendo más interesante. Obviamente nadie se ve un fagot, así, como, como quien lleva un, una guitarra, ¿no? Pero entonces, claro, cuando empezamos a hablar con el, con el, el, el director del anuncio y demás, y nosotros siempre, o sea, él empezaba, el chico, tocando, obviamente, el, el fagot, y después lo veíamos como que iba con una maleta, pero claro, perdía, perdía fuerza, ¿no? Perdíamos el, el protagonismo que tenía que tener el, el fagot, y, 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 y era raro, cuando va por la fiesta, con el fagot, así, y, 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 y cuando lo saca de, cuando lo saca del maletero, eh, dice, ¿alguien va a llevar un, un fagot en el maletero? Así, qué locura. Claro, tenía que ser así, tenía que ser así, porque le daba la, la potencia, era, digamos, era, era, es, es más divertido así, pero bueno, también como era, lo planteamos como que el chico era normal, era parte de su vida, el fagot, y mira, lo llevaba, pim, pam, pum, iba con los amigos, en el coche, por aquí se sopla, con todo este rollo. Por aquí se sopla. Pues era más divertido, era más divertido, y el instrumento era, era más protagonista, ¿no? Sí, bueno, el rodaje, él fue el, el, el realizador, es un, un sueco, Marcus Bamberg, muy majo, o sea, enseguida cuando le contamos la historia del fagot, además le gustaba mucho la música y enseguida le, le, le gustó. A la hora de, después, bueno, en general, a la hora de hacer el casting, eh, el, el chico, el protagonista, es, es un, es un chico australiano que vive en Londres, eh, y resulta que nos enteramos luego, ya en el rodaje, que es un actor de, de musicales. Entonces tenían, después como que, pero, pero nada, fue curioso, porque había una persona de un estudio de sonido que un poco nos asesoró en cuanto a, bueno, claro, el actor tenía que saber cómo, cómo coger más o menos bien el instrumento, eh, porque lo que se oye, el pum, realmente lo tocó él. Yo creo que es que lo más, porque lo que no lo tocó él, ¿aví Tóquilo? Lo que el chico está haciendo. Hablando del pasillo es cool, es que hace que lo trupe es difícil. Pero qué, 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 qué facilidad, ¿no? Parecía que al final terminaba convenciendo. Este toca el fagot. Bueno, en el canal de YouTube de Volkswagen está colgado el anuncio, está también colgado el making up, un mes y pico ha tenido 200.000 visitas y, digamos, está bien, creemos que está funcionando y nada, y es guay al final poder hacer esto de, a ver, o sea, a los fagotistas, a ver, a ver, joder, hace un anuncio y dice, bueno, que haga gracia, porque bueno, el otro era, en un momento hubo el miedo, ¿no? ¿Qué dirán los fagotistas? A ver, se nos tiraran a la celular igual, porque, mira, ¿cómo ponen el fagot? ¿Qué falta de respeto? Y, pero no, bueno, está guay saber que, pues nada, que os ha gustado y es una noción en general que tiene, o por lo menos las sensaciones que he tenido con gente que hablas de, no, que dices que ve la tele, ah, tú hiciste lo del fagot, a la gente le gusta, le cae simpático, es un anuncio bastante que conecta, ¿no? Bueno, yo he sido redactor, Martín Puyolás, he sido director de arte, Juanra es el director creativo y José María Roca el director general creativo de la agencia, al final es más la productora, más toda la gente de cuentas de la agencia, al final hemos trabajado muchos y mucho en todo este proyecto.